Frente a fenómenos también compartidos en la dinámica de cada país, está el tema de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Estos fenómenos que han inyectado, sangran nuestras vidas en un país como México, donde la espiral ya lleva miles de muertos en poco tiempo. Sí, sí, es terrible. ¿Qué piensas de eso? Pienso, en primer lugar, que hay una buena parte de hipocresía, de gran mentira en todo este asunto, ¿verdad? ¿Hipocresía de parte de quién? De los quejosos principales, los más alarmados, que son... ¿Estados Unidos? Los Estados Unidos, su gobierno, incluyendo Obama, la señora Hillary Clinton, que tuvo la gentileza de estar por aquí. Con un mea culpa. Sí, 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 es una gran mentira. El 90% de la heroína que se consume en el mundo proviene de Afganistán. Afganistán es un país ocupado por los Estados Unidos, como todo el mundo sabe. Quien de veras gobierna allí es ese país y no el otro, digo... No, lo recordó Obama el viernes pasado. Claro, ahí está. Ahora lo van a resolver por una guerra contra el terrorismo, no contra el narcotráfico en Afganistán. El enemigo son los talibanes, que son sus inventores fueron, por cierto, también los Estados Unidos en la sagrada lucha contra el comunismo, que era en aquel momento el enemigo principal, antes de que se ocuparan de los terroristas y de los narcoterroristas y de todo lo que es ahora. Los espantapajaros que crean para asustarnos mejor. Por supuesto que existe el narcoterrorismo y que... Pero bueno, el drama de la droga, como lo acaban de reconocer ahora, Obama y Hillary también, empieza por sus consumidores, o sea, por el país que consume y que la compra. Porque ya que creían tanto en el mercado, ahora creen un poquito menos, tendrán que aceptar que si existe la demanda, la oferta aparecerá. Es una regla elemental de la economía de mercado. Que si la droga no la proporciona Colombia o México o Afganistán, alguno la proporcionará. Ese es un problema mucho más profundo, que no tiene un remedio policial ni militar. El drogadicto no es un criminal, es un enfermo. ¿Por qué no legalizan la droga? Porque la droga es un gran negocio, sobre todo un negocio de los grandes bancos del mundo. Y además, porque la droga es un gran pretexto para intervenir militarmente sin confesar. No hay ninguna guerra que confiese, yo mato para robar.